Happy Tree Friends Loquendo En, Hormigadas Locas Esta semana presentando a, Sniffness Entonces si vamos dividiendo 387 Espera, hormiguero, a la mierda la división Vamos a comer unas cuantas hormigas Y bendice nuestros sagrados alimentos Mierda Oye que rico, espera que mierda Hay que torturar a esta que me baste la muerte Andale yo Jesús, la puta madre eso arde Cortémosle la lengua a este huella Huella, por favor, me duele Pa' que no chifes Mierda A huevo Ponte el cinturón de seguridad Ponte el cinturón de seguridad